Los días sábado 27 y domingo 28 de junio se estarán realizando los Juegos Distritales, esta vez en Pejiballe. Estos se disputarán en la Plaza Frente a la Clínica y en la Plaza Escuela Valle de la Cruz. Bueno, esos son los Juegos Distritales que se organiza, eso lo hace el Comité Cantonal de Deportes, que lo lleva a las comunidades todos los años, todos los años les toca una vez en el año a cada distrito. Y siempre lo hemos organizado en otros lugares. Bueno, ahora nos tocó Pejiballe, como nosotros somos el Consejo Distrito y este año ya, si Dios quiere, en abril del próximo año ya salimos, entonces la idea era que, antes que saliéramos, se organizara en Pejiballe, entonces esa es la idea. Y ahí es donde estamos, bueno, se invita a todos los equipos de la zona. Habrá muchas actividades para el entretenimiento de todo público, como fútbol veterano, caminata familiar, moto cabalgata, taller de pintura infantil, bingo, entre otras. Además, muchos mostrarán productos de la zona, como frijoles o pan que se realiza allí mismo en Pejiballe. Y además para hacer el evento más bonito, tenemos bandas, hay una presentación de bandas, una presentación de purristas, tenemos una piñata para los niños, bueno, niños y adultos, por supuesto, porque la idea es esa, que todos puntos participen. Porque para mí los Distritales es una fiesta del distrito, entonces yo pienso que toda la gente debemos de apoyarla y disfrutar esa fiesta del distrito. Estos juegos cuentan con el respaldo del Comité de Deportes y Recreación de Pérez Soledón y lo organiza el Consejo de Distrito. En esta edición no pudieron contar con los participantes del Distrito de San Antonio, pues estos coordinaron otras actividades.